Bueno, Zamorano, Salas, Sánchez, los mineros, hace unos años las preguntas de los extranjeros sobre Chile tenían que ver con nuestros futbolistas o las desgracias naturales, pero ahora, después de estar estos últimos meses viviendo en Estados Unidos, he tenido que contestar una sola pregunta sobre Chile una y otra vez. ¿Por qué si a Chile le está yendo tan bien hay tanto malestar? ¿Por qué en un país con alto crecimiento, bajo desempleo, democracia, a las puertas del desarrollo, las imágenes que se ven son las de miles de ciudadanos protestando en la calle? Y mi respuesta a esta llamada paradoja chilena es que reflejan ni más ni menos las controversias y desafíos del camino al desarrollo. El Chile que aspira a ser desarrollado de aquí unos pocos años es un Chile más exigente y menos paciente. Y no abrirse a escuchar e incluir a este nuevo Chile puede tener costos enormes que incluso nos podrían llevar a perder o postergar esta oportunidad de ser parte de los países del llamado primer mundo. De todos los desafíos que plantea el desarrollo y que muchos de los cuales han hablado esta mañana, tomaré en especial uno, que es el de la inclusión. Coincido con quienes piensan que justamente, porque como país hemos hecho muchas cosas muy bien, es que enfrentamos ahora una segunda oleada de demandas y de sueños que no pueden sino ser secuenciales. Tras haber alcanzado un cierto nivel, nos enfrentamos hoy a otras ambiciones, otras urgencias, que solo son posibles como meta tras haber sobrepasado el nivel anterior. Lo que pasa hoy en Chile, en parte se refiere a problemas antiguos que nunca tuvieron el espacio adecuado para ser debatidos y resueltos, y en parte a problemas nuevos, propios del siglo XXI, que nos invitan a salir de nuestra insularidad cultural y social. Es una mezcla entonces entre una mejor revisión de nuestras zonas no resueltas del pasado, con las ansiedades propias de un futuro que aún está perfilándose. Probablemente lo que estemos viviendo hoy son variados síntomas de una segunda transición, ya no hacia la democracia como fue hace 20 años, sino hacia redefinir, mientras caminamos aceleradamente hacia allá, qué significa realmente ser un país desarrollado. Y esta es una transición que no está siendo liderada por el poder político o económico tradicional, sino en buena parte empujada por los ciudadanos, como ha sido la tónica en distintas partes del mundo, con distintos resultados, por cierto. Pero es una ciudadanía que se ha despertado, activado y que ha logrado dar vuelta a los mapas con que mirábamos nuestro territorio. Esto pasará cada vez más e implicará que nuestra sociedad y nuestra élite va a tener que abrirse a ver estos nuevos temas, incorporar nuevos actores y, más importante aún, integrar nuevas dinámicas para relacionarse con la ciudadanía. Una sociedad civil que, por cierto, cada vez tiene más voz, cada vez es más exigente con su voto y que cada vez conoce más y expresa su poder en la calle, en las urnas o en las redes sociales. ¿Cómo se reinventará la élite chilena de cara al desarrollo? ¿Quiere ser más inclusiva? ¿Está dispuesta a ceder espacios de poder a tiempo y pasar del miedo al cambio a liderarlo? La concurrencia a esta reunión me recuerda mucho a la del Foro Económico Mundial de Davos. Poder, negocios, experiencia. Así como el Establishment Mundial se reúne cada año en ese mítico centro de esquí en Suiza, es aquí, en esta Casa Piedra, donde nuestro Establishment chileno se da cita año a año para tomarle el pulso a lo que pasa ahora y a lo que vendrá. Y es interesante entonces ver la evolución de Davos. Antes era considerada una reunión solo masculina, de hombres blancos de más de 60 años. Elegante, clásica, conspicua, rodeada de todos los símbolos de poder de lo que se llama la élite global. Hoy, en cambio, en los últimos años, a pesar de que los poderosos de siempre están allí, el nuevo Establishment con el cual se quieren conversar a la hora del café, no son copias de sí mismos, no tienen su edad, ni sus tradiciones, ni sus visiones. Examinemos tres grupos que han infiltrado, entre comillas, a la élite de los poderosos globales. Primero están los miembros de la llamada clase creativa, que desafían al mundo y sus reglas creando empresas nuevas, que tienen poco respeto a la jerarquía y que remecen al estatus quo. En zapatillas y poleras, jamás se sacan el jeans ni cortejan abiertamente al poder. Son dueños de sus empresas, pues valoran la independencia y su mayor terror quizás es tener un jefe. Son los reyes de Silicon Valley, pero no solo están dictando pautas en Estados Unidos. Están en India, China, Brasil, Ghana. Son speakers de las charlas TED y han creado alrededor del mundo los bienes, servicios y trabajos más interesantes para los profesionales sub-30. El talento es su marca, la rebeldía frente al sistema su consigna y tienen recelo del mundo corporativo. El segundo ejemplo es el de las mujeres profesionales. El mayor ejemplo es Marisa Mayer, la nueva CEO de Yahoo, antes número 3 de Google, que hizo noticia por ser la primera mujer en ser nombrada en una compañía Fortune 500 estando embarazada y anunciando que tendría su hijo y trabajaría al mismo tiempo. De hecho, su hijo ya nació y hasta el día anterior al parto tomó decisiones importantes. Antes de eso, Mayer ya era una de las más demandadas de Davos. Una mujer joven, ambiciosa, sin duda asertiva, sin tiempo que perder. No buscaba a ella los poderosos, sino los poderosos a ella. Y por último están en este grupo los llamados emprendedores sociales que encarnan un movimiento que ha unido gente con talento para crear valor y riqueza con el mundo de las infinitas necesidades de nuestros países. Pero no desde los paradigmas de la filantropía tradicional, sino usando las herramientas de la innovación y el emprendimiento para solucionar parte de los problemas que el Estado y el mercado no han sido capaces de resolver. Eso sí, los emprendedores sociales tienden a ser rebeldes frente al sistema y al estatus quo. No se conforman sólo con paliar los efectos de un sistema que contiene injusticias, sino que quieren desafiar y combatir el origen de esas injusticias. Muchos trabajan en causas ciudadanas donde se expresan preocupaciones globales y por cierto también chilenas. Medio ambiente, derechos de las minorías, derechos de los homosexuales, preservación del patrimonio, comercio justo, sustentabilidad. Talentos, mujeres, activistas sociales. Son parte del nuevo establishment mundial. Están cambiando el mundo, rompiendo esas reglas que antes les impidieron tener poder o visibilidad. Y en el siglo actual, por cierto existen y a veces tienen voz, pero ¿están realmente teniendo el poder para redefinir el sistema? ¿Está la élite dejando espacio para que puedan surgir y desarrollarse? ¿Están en la mesa de las decisiones? Vamos por parte. El reclutamiento y la atención del talento es una de las tareas clave de cualquier empresa, economía, sociedad y país del siglo XXI. Y la pregunta aquí es, ¿esos jóvenes de corazón, de zapatillas y jeans, libertarios y rebeldes? ¿Dónde tiran espacio a gran escala para florecer? Y especialmente, ¿dónde encuentran ese ecosistema que hace que esos talentos creen valor no sólo para sí mismos, sino también para su país? La contribución de Silicon Valley a la economía norteamericana es invaluable, así como también su enorme aporte al proyecto de revitalizar a un Estados Unidos obsesionado con su declinación como un superpotencia mundial. Pero esos emprendedores necesitan mucho más de lo que hay disponible en Chile. No sólo programas estatales como Startup, por ejemplo, que ha hecho un trabajo interesante, sino que necesitan que los empresarios tradicionales chilenos apuesten por sus negocios. Muchos de los miembros de la clase creativa resienten una tendencia a hacer inversiones seguras, sin riesgo y sin pensar que hay más de un balance a la hora de apostar por lo nuevo y por lo que viene. Necesitan capital, necesitan un ambiente donde haya más que un Starbucks en la esquina, donde los creativos, científicos, artistas dialoguen y se inspiren cruzadamente. Además, necesitan un Estado que los promueva, que también invierta en ellos y vea que su aporte es mucho más que lo que se ve en la hoja de presentación. Por último, y quizá más importante que todo, necesitan una sociedad donde la homogeneidad no sea un valor tan importante, sino que al revés, la variedad, diversidad y divergencia lo sean. En Chile, quizás como parte de nuestra mentalidad isleña, nos gusta ubicar, entre comillas, a la gente, que es lo mismo que clasificarlos o saber si son o no parte de los circuitos sociales comunes. La pertenencia de esos circuitos, advierten muchos extranjeros, muchas veces en Chile vale más que una educación de clase mundial o que una idea brillante. Y esa práctica o hábito es totalmente incompatible con el desarrollo del talento. El clasismo es un impedimento para forjar una verdadera sociedad de la innovación, así como la meritocracia es el camino para ser un país de clase mundial. Estamos en esto con un pie en el acelerador y otro en el freno. Algunas instituciones, personas y empresarios están en esa senda de apertura, y hay, por cierto, buenos ejemplos al respecto. Pero otros no. Y el freno es ese miedo al otro, al distinto, al que no sé leer o del que desconozco sus códigos. Un deseo, consciente o inconsciente, de mantener el estatus quo que nos hace excluir en vez de sumar. Es clave, entonces, ampliar el círculo al máximo, para que el talento y las ideas valgan por sí mismas y para que fundemos una cultura más justa, meritocrática y no una en la que la suerte de cada uno dependa de dónde nació. En público, todos estamos de acuerdo con esto. Pero cuando a un joven titulado de una universidad privada, que busca trabajo, le preguntan dónde vive y a qué colegio fue, dónde veranea y qué hacen sus padres para decidir su contratación, algo está muy mal en el sistema. Esta discriminación, que se aplica de manera solapada en algunos trabajos, que buscan solo perfiles de ciertos barrios, colegios o universidades, fomenta un sistema clasista que alimenta la injusticia y un malestar social profundo. Los alumnos universitarios, que son primera generación de su familia en estudiar, merecen no solo la oportunidad de una educación de buena calidad, bien regulada por el Estado y a un precio razonable, sino que merecen mucho más que esto. Merecen que ese esfuerzo valga y sea reconocido y los lleve a conseguir trabajos acorde a su esfuerzo y a su mérito. Por lo demás, son talentos que el país simplemente no se puede farrear. Mientras en Chile algunos se obsesionan con los rasgos que denotan homogeneidad, en Silicon Valley o en Hyderabad en India o Tianjin en China, a los postulantes les preguntan en qué son diferentes y, por ende, en qué pueden aportar. ¿Qué notas tuvieron en las universidades? ¿Qué ramos tomaron? ¿Qué profesores tuvieron? ¿En qué proyecto adicional se comprometieron? ¿Qué interés distinto su campo de trabajo profesan? ¿O qué idioma, además del nativo, hablan? No basta en Chile, entonces, con combatir el clasismo como actitud, que por cierto es importante, sino el sistema que divide a los ciudadanos en estas clases. La segregación racial que viven países como Estados Unidos los ha hecho, primero, tomar conciencia de lo inquistada que está la discriminación en la cultura y luego buscar métodos activos para combatirla. Y aunque no puede decirse que estén resueltos estos problemas, sin duda que hay avances justamente porque están luchando contra ese mal desde su esencia y porque se dan cuenta que la discriminación y los prejuicios, sean de raza, género o clase, funcionan también a nivel inconsciente. En Chile debemos entonces combatir el síntoma y el sistema que lo crea y reproduce y le da valor a la pertenencia a una clase social como valor distintivo de una persona más allá de sus méritos personales. La ola de descontento que producirá no avanzar en este ámbito puede ser mayúscula, pues existe ya una expectativa abierta a un futuro mejor. Segundo, los emprendedores sociales. No solo basta con dar dinero a algunas buenas causas, sino acoger su discurso y sus críticas en su completitud. Muchos de ellos, en todo el mundo, han partido tratando de arreglar un problema que estaba fuera del alcance del Estado y del mercado, pero luego han concebido una crítica al sistema desde dentro y desde el terreno. Y el punto es que no basta con que haya miles de Muhammad Yunus, por poner un ejemplo global, o Padre Felipe Berríos, un ejemplo chileno, ayudando a los más pobres y postergados, sin que ellos finalmente lleguen a la conclusión de que hay algo del sistema completo que hay que transformar. No podemos solo compadecernos de la pobreza y de la postergación, y a la vez seguir siendo los beneficiarios de los privilegios que ese sistema crea, replica o al menos no modifica. Es como dar dinero para una ONG que lucha contra el trabajo infantil en China y a la vez comprar zapatillas hechas allí. Hay un doble beneficio, el de compadecernos y el de privilegiarnos. Por último, hablemos de las mujeres, cuya situación de discriminación es uno de los elefantes en la pieza en el Chile que aspira al desarrollo. Es cierto que tuvimos una mujer presidenta que llegó allí sin sistema de cuotas, pero ¿alguien realmente cree que un país donde las mujeres ganan en promedio alrededor de un 30% menos que los hombres, donde integran el 3% de los directorios, y donde deben luchar porque sus partidos las dejen competir, es un país que está siendo justo con sus mujeres? Veamos las paradojas. Hay más mujeres que hombres cursando estudios universitarios, pero muchas empresas no tienen una sola gerenta, a pesar de que muchos estudios internacionales prueban cómo tener mujeres en cargos altos incrementa los resultados de esas empresas. Tuvimos una mujer presidenta que se retiró de su cargo con altísima aprobación, pero solo hay un 14% de mujeres en el Congreso. Tenemos un 39% de jefas de hogar, pero las mujeres chilenas reciben alrededor de un 30% menos sueldo por el mismo cargo. Tenemos un 46% de mujeres trabajando, pero haciendo varias horas más en promedio que los hombres de trabajo doméstico y parental. Y además, casi el 80% de las mujeres hace ese trabajo, versus el 40% de los hombres. Esas cifras nos acercan a nosotros que nos gusta compararnos con los países del primer mundo, a países que no son precisamente miembros de la OCDE. Parafraseando a un caricaturista norteamericano, en Chile a veces parece que fuéramos como Ginger Rogers, que tenía que bailar lo mismo que Fred Astaire, pero haciendo que él se luciera más y además usando tacos altos. Los políticos hacen gárgaras con la incorporación de la mujer al trabajo y la vida pública y con su preocupación por las enormes consecuencias públicas que implica la baja en la tasa de natalidad. ¿Pero realmente están dispuestos a compartir sus cuotas de poder? Es cierto que el postnatal de seis meses impulsado por el actual gobierno va en la dirección de ayudar a ser más compatible el trabajo y la familia, pero al hacer este derecho obligatorio también le ha impuesto a las mujeres una nueva rigidez. Por otra parte, falta incorporar muchos debates, hoy globales, respecto de las mujeres. Por ejemplo, la feminización de la pobreza, la discriminación cultural y los debates sobre la mujer y sus derechos. Muchos de estos temas han sido cubiertos por comunidad mujer, a la cual he tenido el honor de pertenecer desde sus inicios. Los contrarios a las cuotas apelan al cambio cultural, al mercado, a la evolución natural. Pero necesitaríamos 100 años para que estas cifras se acerquen al mundo al que queremos pertenecer, sin techo de cristal y con mujeres trabajadoras que logren tener vidas sustentables, sin tener que trabajar ocho horas afuera de la casa, más cuatro adicionales, haciendo malabares para cumplir una sobrecarga de roles que no resiste más. Es cierto que hay empresas que están liderando el cambio en este sentido, compatibilizando familia y trabajo para hombres y mujeres y nombrando mujeres en cargos de poder. Las empresas que premiamos en el ranking de revista Allá del Mercurio y Chile Unido lo atestiguan. Pero falta que pasen de ser la excepción y que sean la inspiración para todos. En la vida política, económica, académica, cultural, las mujeres han probado de sobra que su liderazgo es sólido. Desde las ministras mejor evaluadas de este gobierno, como Carolina Schmidt, y Evelyn Matei, hasta Cecilia Castro, José Ferrazuris, pasando por Carolina Toá, los ciudadanos de Chile valoran a sus mujeres líderes, pero el sistema institucional y cultural no incentiva que más mujeres ocupen los lugares que les corresponden. Por último, el desafío de la inclusión supone revisar qué hay debajo de muchos puntos ciegos en Chile. Y ahí está, como decía Christopher Murray, la desigualdad, esa enfermedad que ataca a muchos países, pero en especial a Chile. Quizás ese sea nuestro mayor pendiente, decidirse si seguiremos avanzando hacia el desarrollo sin mirar para el lado, autocomplaciéndonos de nuestros éxitos, o miraremos la sociedad que estamos fomentando con lucidez y con asertividad. Chile probablemente será el primer país desarrollado en Latinoamérica desde el punto de vista económico, como decía Álvaro Vargas Llosa y también el ministro Larraín. Tenemos crecimiento, democracia, desarrollo, el imperio de la ley. Pero según un estudio de la destacada economista Andrea Repeto, si alcanzamos el desarrollo con la misma distribución de ingreso actual, el 10% más pobre tendrá el ingreso promedio del Congo y el más rico, el de Luxemburgo, el país más rico del mundo hoy día. El desafío entonces supone revisar seriamente la idea de que en Chile basta con trabajar y esforzarse para tener una buena vida. En muchos casos es una ilusión lo del sueño chileno. Como concluye el estudio de Repeto, es abismante la diferencia de recursos y de herramientas con que cuentan los distintos chilenos en los distintos chiles. Y ello no solo no se corrige con las instituciones públicas, sino que se profundiza. Un solo ejemplo de esto es la educación pública. Si en 20 años Chile logró dejar atrás problemas tan graves que nuestros jóvenes de hoy ni siquiera los pueden imaginar, estoy segura de que Chile tendrá la sabiduría de ver esto y de cambiarlo. Hay estudios esperanzadores en este sentido que muestran, por ejemplo, que la desigualdad entre los jóvenes es mucho menor que entre los mayores. Y también espero que nuestra élite se abrirá y será más inclusiva no solo porque es hacia donde apunta la nueva economía, como es el caso de Davos, sino por la convicción profunda de que quieren ser protagonistas de ese nuevo Chile. La élite política y económica de hoy debe decidir si quiere seguir siendo una minoría dominante, cuyo poder está cada día más amenazado, o una minoría excelente, capaz de conducir el cambio, la inclusión y liderarlo. Esto debiera traducirse en mirar cuántas mujeres hay en cargos de poder en las instituciones, si promueven en ellas una vida familiarmente responsable, si la meritocracia es realmente la vara con que se recluta y elige a las personas, si le dan espacio al talento y la creatividad para que se desplieguen, y si es la diversidad y su búsqueda un valor real, de real importancia en los lugares donde ejercen liderazgo. El desafío de hoy es entonces también a la identidad de la propia élite, decidir si quieren ser vistos como un grupo de privilegiados o como un grupo de líderes que abre y comparte su poder con quienes hasta ahora no han estado sentados en la mesa del poder en Chile. Muchas gracias.